¡Suscríbete al canal! 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 El de detrás sí que no llegaba Pero bueno, 15 bajas, va, va Es que veo eso, que en dominio Pues cunde más, porque Saco bastantes más bajas Vale, Dean Mate, eso mate Venga, ahí va Joder, bueno, por Por fin he matado al perro, macho Esto para mí No sé dónde están, pero deberían de salir Por aquí Es que intento hacer eso, las bajas Agachado y esas cosas y No mato tanto, pero es que tengo Que hacerlas, porque si no Se quedarán ahí para el final y aún tardará más El robot A ver Pocajarro también tengo que hacer un montón Ala, si le he dado Joder, yo no sé las veces que habré dicho En este, en esta serie Lo de, pero si le he dado Es que hay veces que es muy falso Le meto el escopetazo y no Vale, vale, ahora sí que los pillo Vamos, vamos Vengan, que vengan No, este es de los míos Tienen que salir por aquí Vale Bueno, si veo que vamos perdiendo o algo Voy a empezar a ¡Ay! ¡Uf! A bocajarro, vale A pillar chapas como un loco Vale, venga En la cabeza Tengo que intentar darles en la cabeza Me quedan tres, creo Solo para el camuflaje este verde El que dan inclinándose Está bastante guapo Tiene pinta de quedar bastante bien No me lo quites Ahora sí que están aquí Míralo Vale, no sé si me habrá contado esa Porque he tardado un poco después de Deslizarme ¡Uf! Vale Después de recargar También tengo que hacerlas Y las de bocajarro Sí que me quedan un montón Yo no sé por qué no me las da Porque ¡Eh! Pasa tú, pasa Toma A ver Vale ¡Madre mía! Hacía este ahí Vale Bonificación A ver Deben de salir por aquí Está todo mi equipo detrás ¡Uf! No ha jugado ¡No! ¡No, tío! ¡Joder! Bueno, creo que dos veces La racha de especialista Treinta bajas Va bastante bien Quedan tres minutos aún A ver si puedo llegar Por lo menos a cuarenta Que en baja confirmada Ya son Bastantes La cabeza, tío Quería darle Tengo que intentar apuntar ¡Uy, uy, uy, uy! No mola, no mola ¡Uy, uy! Se ha pirado ya ¡Eh! Me he quedado un casquillado ahí A ver si lo matas A ver Va, va, va Va, que voy Tengo que salir por aquí ¡Ah! No, tío Encima era Deslizándome Bueno, quedan Muy pocas bajas A ver si le doy a este Vale, vale Deben de salir por aquí Venga No, tío Era bocajarro esa Joder Joder Bueno, por lo menos En este modo Parece que se muevan Un poco más Que en dominio Porque en dominio Hay cada partida Que es para flipar Ahí va No, tío Los tenía ahí En la escalera Habían por lo menos Dos o tres A ver si puedo entrarles Por aquí aún Ahora sí que no tengo Que pillar chapas Porque estamos a punto De ganar ya ¡No, pelo! ¡Quites! ¡Coma! ¡Colateral! Y encima es la última Colateral de... Mira, 26 chapas He pillado Y eso que he dicho Que no iba a pillar tantas Y encima no sale Mi última Mi última baja Un colateral deslizándome Bueno Espero que os haya gustado Y vamos a ver A ver los camuflajes Que ya se me olvidaba A ver cómo va esto De momento Es que no desbloqueo Ninguno de estos Bueno, por lo menos Ya tengo 37 De agachado Que son bastantes He hecho por lo menos 10 creo Una en la cabeza Me queda A ver Tengo que jugar Sin accesorios Que también me quedan Las 50 A ver 472 De 500 De las totales Estas 30 después de recargar Que también tengo que hacerlo Y deslizándome Quedan 9 solo Así que Ya falta menos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!